Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatur War, soy Menko y aquí volvemos con Warhammer 40.000, Sanctur Rich y la campaña Stormclaw. Nos queda la última misión, Colinas Huecas, antes de la siguiente y tortugosa misión de campaña. Así que vamos a ello, vamos a terminar ya de una vez con todas por estas misioncitas normales, que son básicamente una representación de las batallas estándar de Warhammer 40.000. Un mapa interesante, tenemos aquí una especie de base orca, un grupo de containers aquí, a ver que nos cuentan, en el frente de los localizaciones centrales en el que hable como siempre. Vale, pues lo típico, controlar el máximo punto de control en los puntos que tenemos. Mira, esta vez me han dado un Will Ring, recordemos que en la sesión anterior la verdad que lo eché en falta. Bueno, tenemos un Lanspader, lo que no tenemos es Rhino. Vamos con dos exterminadores de estos. Vamos con estos, vamos con estos. No tenemos al, no, al bibliotecario, no lo veo. Bueno, creo que voy a meter a este hombre. Este que nivel tiene, dos. Bueno, me voy a meter esta vez a este gilipollas porque me subo un poquito de nivel. Vamos a meter el Will Ring, me quedan 600 puntacos. A ver, tengo dos de estos, dos de estos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a llevar unos con rifle de fusión por una vez. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Vamos a llevar más melee. Es que estos, aunque son muy buenos a melee, pero también van de puta madre para destruir blindados. Quedan 380 puntos. Esto creo que ya no lo puedo meter. No, son 300. Podría meter más de exterminadores. Que la verdad hacen un paro. 380 puntos. Es que los exterminadores funcionan muy bien. Lo que pasa es que, claro. Voy a meter estos de lanzallamas que apenas me han subido nivel. Para subirles un poco. Me dan 50 puntos. No sé si voy a cojear demasiado. En melee llevo 3. Llevo 2 a distancia con los exterminadores. Quizás sea demasiado poco, tío. Voy a llevarme 2, una táctica. Espera, voy a llevarme tácticas porque creo que coge un poco. Bueno, vamos a dejarlo así. A ver cómo me va. Modo despliegue. Igual que el anterior. Vale. El Wearing vamos a meterlo aquí. No puedo desplegarlo aquí. Vale. Puedo desplegarlo aquí. Vamos a desplegarlo aquí. Entonces, vamos a desplegar a estos tíos. Por aquí. A ti. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Las tácticas se me van a venir por este lado. Acompañadas de estos. Bueno, no. Voy a coger una de las tácticas estas y las voy a poner por aquí. Vamos a equilibrar un poco las cosas. Vamos a dar otra de exterminadores por aquí. Y esta otra de exterminadores la voy a meter por aquí. Los de fusión se me vienen por este lado. Me acabo de dar cuenta que no tengo Dreadnought. Así que no. Los de fusión se vienen por aquí. Entonces. Vamos a poner los Dreadnought. Estos por aquí. Este hombre se queda por aquí con estos. Les explico un poco churro, pero yo creo que puede valerme. El problema van a ser los lanzallamas. A ver con qué me vienen los orcos. Empiezan ellos. Lo primero que vamos a hacer es mover este aquí. No, puedes moverte aquí un poquito. Madre mía, de verdad, por favor, que quiten esa puta cancioncita música. Lo que cojones quieran llamarlo porque tela. Vale, mira, aquí tenemos AX y Charradores. Aquí tenemos quema, quema. Ya empezamos. Mucho ojito con estos cabrones. Voy a tratar de petarme a estos. Y tenemos un camión aquí, vale. Bueno, estos primeros AX y Charradores fuera. Tienen todavía más por ahí atrás. No puedo mover esto ya. Vamos a mover estos aquí. No puedo mover estos. Ya los he movido. Ah, sí, sí, ya los he movido. No llegáis a nada, ¿no? No, no llegáis a nada. A ver, esta táctica la voy a meter. La voy a meter aquí. Que se me quede mirando para este lado. Mira, aquí llegan. Tienen este puto... Esta zona está jodida. Así que voy a empezar a tirar aquí. A ver si doy. Muy bien, me acabo de cagar esos AX y Charradores. Esa está jodida de normal. Perfecto. Vamos a llevarnos estos para acá. Los fusiones. No los voy a mover todavía. Vamos a mover estos exterminadores aquí. No hay nada. A este hombre... Vamos a moverlo para acá. Esta escuadra aquí. Esta de táctica. Vale. A ver, vosotros nada, nada. Os va a pegar el pavo este, pero bien. Es que no llego. O sea, no llego. A ver. Ya no puedo hacer prácticamente nada. Es que no tienen mucho alcance los exterminadores. Estos los voy a dejar aquí. Pues ya está. A ver qué me hacen los orcos. Vosotros seguid manteniendo ahí del grupito. Vale. Ahí tenemos uno de los troncillos. El buggy me ataca al whirlwind. El camión mueve y no ha atacado al camión. Parece que lleva tropas el camión. Me preocupan más los que me quema ahora mismo, la verdad. Vale. Lo primero que voy a hacer es mover este para atrás. Aquí. Y dispara a estos. Vale. Estos para acá ya. Bueno, espérate. Corre riesgo de pegarle a este. Perfecto. Perfecto. A ver, vosotros. Pum, pum, pum. A ver. Mata a esto. Moveos aquí. Dispara a esto. Dispara esto. Dispara esto. A esta escuadra. Qué problema es ese puto camión, tío. Ese problema es el camión. Pero bueno, ya he disparado. Estos me van a aguantar más que estos. Qué putada que no me llegan. Por casi. Vale, vamos aquí. Vale. No parece que tengan nada por este lado. Lo que pasa es que voy a mover los exterminadores para acá. Van a empezar a pegarle al buggy. Y creo que no me van a llegar, ¿no? Que lastima. A ver, vosotros. Moveos aquí. No, parece que no tienen orcos por este lado. Que está todo a la izquierda. Nueve turnos. Vamos a mover este tío aquí. No sé por qué cojones le cambiaron el nombre. Con lo bien que está, es para los nobles orcos, tío. A ver. No. Veneros aquí. Cuando te los enmele, si hace falta. Mira, tenemos gilipollas aquí. Al final, esto es de fusión para nada. Porque no... No me están sirviendo de mucho. Y creo que ya. Estos no llegan. Estos aún pueden disparar. Listo. Pues nada. Paso turno. Seguramente habrán empezado a chicharrarme las tropas. Los putos quema quema. Estos de aquí. Casi seguro. Mira, mire. Tienen chicharradores aquí encima. Putos orcos. Espero que no me maten los exterminadores. Sabía yo que me iba... Los putos quema quema. Y tienen más puto quema. Quema aquí arriba, tío. Tengo que mandar los exterminadores pronto para allá. Hijo de puta. Me los he acercado lo suficiente. Bueno, a lo mejor puedo pegarle aquí con el Willwin. Sin darme a mí. Tienen Gretschins. Ah, es verdad que el hijo puta ese es pane a Gretschins. Madre mía, como se ríe. Hostia, que puntería, ¿no? Hijo puta. Vaya dos criticazos me ha metido aquí esta escuadra de acribilladores. Y los orcos ya están en posición de que pueden empezar a hacer mucho daño. Definitivamente no les importa dispararse a sí mismos. Vale. Lo primero que hacer es con este... Disparar aquí. A ver qué pasa. Madre mía. Qué éxito. Se han cargado las dos escuadras. Vaya triunfo. A ver vosotros. Dispara a estos hijos de puta. He movido esos primero para forzar el disparo de estos cabrones que van a hacer menos daño a estos que a estos. Voy a moverlos un poquito más. Así me los peto. Muy bien. Venga, el siguiente tiro y pétate ya el que queda. Perfecto. Y ahora con estos... Coño. Y con estos exterminadores, pues frío estos. Listo. Y además me ha quedado un tiro más. Vale. Tenemos un estrambótico aquí arriba. Este va a ser blanco de mi jefe, si es que llego. No llego con los exterminadores. Qué lástima. A ver. Vosotros. Espadazo aquí con estos. Madre mía. Qué palizón. Vale. Y además os queda una que os mováis aquí. Coño, ha caído uno. Es que les he hecho en falta que lleven retro... Retropopulsores, joder. A ver. Vosotros moveos. Aquí. Apoyar aquí. Estos cabrones. Está bien. Vosotros quedamos mirando para acá. Bueno, vamos con estos a por el puto camión ya de una vez. Listo. Y ahora con vosotros. Os voy a mover aquí. Vamos a matar... A estos. Vale. Ya hemos bajado la fuerza de esa. Este ya disparó. Me queda este, pero con este no puedo hacer nada. Bueno, podría darle a este. A ver. Vale. Toma por culo a esa escuadra. Y de paso, pues, unos redships de tropina. Estos ya creo que movieron. Vamos a moverse un poquito más. Estos no se pueden mover ya. Estos todavía es que un tiro, pero no llegan a nada. Pues listo. Me quedan los líderes orcos y cualquier otra cosa que tengan por ahí. A ver qué hacen. Turno 7 de los orcos. Vale. Estos ya se fueron a la mierda. Ahí va. Voy a empezar a dar por culo al estrambótico. ¡Cuánto redshin! Grupo de redshin este se vendía con la caja de la campaña. Lo que pasa es que la caja de la campaña y el líder ese que invoca estos redshin ya se puede comprar por separado. Más caro, por supuesto, que si comprabas la caja. Pero bueno. Ahí está para el que lo quiera. ¡Uf! Que este peta uno por golpe, coño. Bueno, debería tocarme ya a mí. Sí, ahí va. Bien, pues... A ver, gírate un poco. Ponte aquí. A ver si lo matáis. Un poco de suerte. Este lo mato. ¡Uy! Venga, uno más. Listo. Toma por culo. Vale. Estos se vienen para acá. A pegarle los redshin. A ver vosotros. Petaos estos ya. Avanzar hasta aquí. Y disparar aquí. Listo. Voy a usar este. Total, a ver qué pasa. Pues ha comido un crítico como un camión. Venga, vamos a terminar con el estrambótico ya. Hasta luego, Lucas. Hostia, se me olvida que el estrambótico cuando muere peta. Menos mal que estaba lejos. A ver. Moverse un poquito más. Tiene una explosión psíquica ahí cuando muere. Este hombre, tío. No hace ni el... Ni el cristo. Bueno. Pero toda la escuadra de redshins. A ver, por aquí ya no tenéis nada que hacer. Ni siquiera hay punto de control que tomar. Voy a coger el landspeder. Y me lo voy a llevar para acá. Vamos a matar a esos redshins. Esto. Esto. Ahora vosotros. Ya no podéis hacer nada. Bueno. Terminad de petar el camión. Casi, casi. Que me queda. Estos tíos que tampoco han hecho nada. Me los traje y al final no los he usado. Pensé que iban a ir con más... Traya los orcos. Pero al final, nada. Al final, no. Mira, podéis a lo mejor petar los redshins ya. Vale. Casi, casi, casi. Casi, casi ya está. El último turno, el siguiente turno y ya se acaba. Vale. Vamos a terminar de petar el camión. A la mierda el camión. Tú coge el punto de este control. Déjame sordo. Y tú mata la redshin que queda. Listo. Misión completada. Ala, se quedan los sordos de nuevo. Vale, pues... Unos exterminadores consiguen mutación genética. Otros armas por maestros. Y los garres sangrentas, el Auspec. Otra victoria para los lobos espaciales. La siguiente será la guardia en la retaguardia. Misión de campaña. Pero eso ya será el siguiente episodio que caerá el sábado. ¿El sábado? ¿O es jueves? No, el sábado, el sábado, el sábado. Sí. El próximo episodio que cae el sábado. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Stormclaw en Warhammer 40.000 Sancturridge. Darle un me gusta, que ya sabéis que eso siempre ayuda al canal. Suscribiros si no lo estáis para estar al día de nuestras novedades. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.